Música Cantemos con júbilo, cantemos con gozo a nuestro Señor Jesucristo vive, Jesucristo vive, Él está aquí Ya siento su presencia, ya siento su presencia en mi corazón Ya siento su presencia, ya siento su presencia Maravilloso es Él Música Música Cantemos con júbilo, cantemos con gozo a nuestro Señor Jesucristo vive, Jesucristo vive, Él está aquí Ya siento su presencia, ya siento su presencia en mi corazón Ya siento su presencia, ya siento su presencia Maravilloso es Él Música 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 Oh qué maravilla es Él, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí Él me libra a mes tras de, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí Yo sé que el Señor, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí Yo sé que el Señor, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí Oh qué maravilla es él, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí Él me libra a mes tras de, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí Música Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed Mi alma tiene sed, del poder de Dios Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí, Él está aquí Orando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Orando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed Mi alma tiene sed, del poder de Dios Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí ¿Cómo yo no voy a ver a Jesús si su Santo Espíritu está aquí? Él está aquí, Él está aquí morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí morando en mi corazón Él está aquí morando en mi corazón Dios es santo, santo de verdad, de verdad No sabemos el momento en que acontecerá Desde el día o de noche Él descenderá Oh, yo quiero ver a mi Rey Si del día o de noche Él descenderá Oh, yo quiero ver a mi Rey Mi corazón vibrar Pronto vendrá Él, lleno de su gran majestad Con poder y gran gloria, Dios descenderá Oh, yo quiero ver a mi Rey Con poder y gran gloria, Dios descenderá Oh, yo quiero ver a mi Rey Con poder y gran gloria, Dios descenderá Oh, yo quiero ver a mi Rey Dios es santo, santo de verdad, Dios es santo, santo de verdad Dios es santo, santo de verdad, de verdad No sabemos el momento en que acontecerá Se del día o de noche Él descenderá Oh, yo quiero ver a mi Rey Se del día o de noche Él descenderá Oh, yo quiero ver a mi Rey Mi corazón vibrar Pronto vendrá Él, lleno de su gran majestad Con poder y gran gloria, Dios descenderá Oh, yo quiero ver a mi Rey Con poder y gran gloria, Él descenderá Oh, yo quiero ver a mi Rey Con poder y gran gloria, Dios descenderá Oh, yo quiero ver a mi Rey Voy a seguir cantando Voy a seguir cantando hasta que venga Él No hay nada en este mundo que valga la pena mirar Mis ojos están en Cristo, pronto le voy a ver Voy a seguir cantando y lo veré Tu mano, Señor, extiéndela a tu pueblo Tu mano, Señor, de amor y santidad Tu mano, Señor, extiéndela a tu pueblo Tu mano, Señor, de amor y santidad Voy a seguir cantando hasta que venga Él No hay nada en este mundo que valga la pena mirar No hay nada en este mundo que valga la pena mirar Mis ojos están en Cristo, pronto le voy a ver Voy a seguir cantando y lo veré Tu mano, Señor, extiéndela a tu pueblo Mi Espíritu Santo, extiende sobre mí Controla mi ser, llena mi corazón Quiero sentir el fuego de tu poder El fuego de tu amor, aquí en mi corazón El fuego de tu amor, aquí en mi corazón Espíritu Santo, desciende hoy aquí Controla este lugar y aviva tu iglesia Los dones y ministerio, restaura, oh Señor Tu siervo, despierta y aviva tu iglesia Tu siervo, despierta y aviva tu iglesia Espíritu Santo, desciende sobre mí Controla mi ser, controla mi ser Llena mi corazón Quiero sentir el fuego de tu poder El fuego de tu amor, aquí en mi corazón El fuego de tu amor, aquí en mi corazón Espíritu Santo, desciende hoy aquí Controla este lugar y aviva tu iglesia Tus dones y ministerio, restaura, oh Señor Tu siervo, despierta y aviva tu iglesia Tu siervo, despierta y aviva tu iglesia Llévame a la roca más alta que yo Porque ha sido mi refugio, en ti confío yo Mi torre fuerte ha sido delante del enemigo Llévame a la roca más alta que yo Tómame de la mano, guíame por tu senda Enséñame tu palabra, tú eres mi salvador Tú eres mi amigo, tú eres mi maestro Llévame a la roca más alta que yo Llévame a la roca más alta que yo Porque ha sido mi refugio, en ti confío yo Mi torre fuerte ha sido delante del enemigo Llévame a la roca más alta que yo Tómame de la mano, guíame por tu senda Enséñame tu palabra, tú eres mi salvador Tú eres mi amigo, tú eres mi maestro Llévame a la roca más alta que yo Llévame a la roca más alta que yo Llévame a la roca más alta que yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí es más dulce que la miel Pastor de los pastores, guárdame de las pruebas Dame más poder para soportar Pastor de los pastores, llévame a la fuente De las aguas vivas quiero beber Mi alma te anhela, mi alma te anhela Mi alma tiene sed de ti, Señor Pastor de los pastores, enséñame tu palabra Para mí es más dulce que la miel Pastor de los pastores, guárdame en las pruebas Dame más poder para soportar Cantando, te quiero esperar Orando, te quiero esperar A mi Señor y Salvador Que muy pronto ha de volver Cantando, te quiero esperar Orando, te quiero esperar A mi Señor y Salvador Que muy pronto ha de volver Ven pronto, Señor Jesús Tu iglesia ansiosa te espera Mi alma te espera cantando Mi alma te espera gozoso Cantando, te quiero esperar Cantando, te quiero esperar Mi alma te espera gozoso A mi Señor y Salvador A mi Señor y Salvador Que muy pronto ha de volver Que muy pronto ha de volver Ven pronto, Señor Jesús Ven pronto, Señor Jesús Tu iglesia ansiosa te espera Mi alma te espera cantando Mi alma te espera cantando Mi alma te espera gozoso Lo veo por la fe Las glorias Las glorias que tendré Al lado de Jesús En la patria celestial Maravilloso es Cuán precioso es Maravilloso es Conmigo estará El cielo me espera Preparado está Tengo una corona Tengo una corona Jesús me dará El cielo me espera Preparado está Tengo una corona Jesús me dará Que me vaya A mi Señor Mi alma te espera Lo veo por la fe Las glorias que tendré Al lado de Jesús Y la patria celestial Maravilloso es, cuán precioso es, maravilloso es, conmigo estará. El cielo me espera, preparado está, tengo una corona, Jesús me dará. El cielo me espera, preparado está, tengo una corona, Jesús me dará.